Muy buenas tardes amigos hípicos y bienvenidos una vez más al Best Bet de Claudia Espadaro. Mi primer Best Bet del día de hoy está en la cuarta de Goldstream Park West, es la número 2 Stormy Mainster, pupila del entrenador venezolano Víctor Barbosa en las manos del campeón de Venezuela de Misael Jaramillo. Esta junta tiene una efectividad de 39% y este ejemplar viene a debutar ganando de una manera impresionante. Además de ser el mejor Bayer de la competencia, es el mejor tiempo de la carrera. Sin duda tiene todo para ganar esta carrera. De acá nos vamos a la sexta de Goldstream Park West, al número 1 Alcor, presentado por el entrenador Top Pleasure en las manos de Tyler Gaffalione, el campeón de la Florida. Este ejemplar costó 500 mil dólares y viene de correr con caballos superiores, es el segundo mejor Bayer de la carrera. Para mí estos dos ejemplares tienen todo para ganar estas dos carreras el día de hoy, así que vamos a ligarlo y a ganar con Claudia Espadaro. Gracias por ver el video.